Amada Virgen de la Dulce Espera, tu maternidad fue resguardada por el Espíritu Santo y ahora que reinas junto a tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, acudimos a ti para pedir tu ayuda y protección. Querida Señora, oye nuestro ruego y protégenos en el momento en que con mucha ilusión esperamos a un Hijo. Tú compartes nuestras penas y alegrías y conoces nuestro ferviente deseo de ser buenos padres. Ayúdanos a educar bien a nuestro Hijo y a guiarlo en la fe católica. Te lo pedimos con profunda fe, querida Madre Nuestra. Amén.